El sistema de alarma del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia se activó ahora a 05 y 30 mediante un llamado telefónico de un vecino de acá de la localidad de León que dio cuenta de un posible foco ignio. Se verificó la situación, se activaron dos brigadas del Cuerpo de Bomberos y se dio participación inmediata también al personal, a las brigadas de defensa civil, bomberos voluntarios y manejo de fuego. Los que se apersonaron acá, se estableció concretamente que una ladera a proximidad de acá al puente de León había un foco ignio de gran magnitud, se fue extendiendo a consecuencia del viento. Se trabajó por dos horas aproximadamente, se pudo controlar la situación y a este horario ya está la situación controlada en su gran mayoría. Preventivamente igual vamos a tener una dotación durante la mañana y por supuesto durante la tarde para evitar que se vuelva a encender, se vuelva a propagar el fuego. Como le digo, la situación ya está controlada, ya no quedan muchos focos ignios encendidos, así que podemos estar tranquilos. No hubo corte de tránsito, no hubo muchos avances por proximidades, gracias a Dios tampoco se puso en riesgo y en peligro a las viviendas de acá, de la localidad de León.